Un saludo desde la Curia Generalicia para todos los hermanos y un abrazo muy grande al concluir este año de la vida consagrada y mucho ánimo para la celebración también del año de la misericordia. Nos encontramos reunidos los hermanos de la Curia General con los obispos de la Orden, un encuentro que tiene como finalidad en primer lugar sobre todo gozar de ellos porque como hermanos, miembros de una misma familia, de la familia agustiniana, de la Orden de San Agustín, queremos gozar, queremos tenerles a nuestro lado, queremos escucharles y queremos compartir sus inquietudes, gozar de su presencia que es importante para nosotros. Y hay otras dos finalidades importantes. Una es vivir durante estos días la comunión agustiniana, que significará darnos fuerzas para vivir la comunión en los lugares donde ejercen ellos el ministerio episcopal y nosotros en la Orden. Y una tercera finalidad es aprovechar estos días para buscar juntos, buscar juntos, como dice nuestro padre San Agustín, buscar juntos sobre todo con la inquietud de un corazón que ama a Dios, que busca amar a Dios y que ama también a los hermanos, a los fieles, a los creyentes, a los cristianos, con la intención de servirles mejor en nuestro ministerio, en el ministerio episcopal de los hermanos obispos y en el ministerio de la Orden. Estas serían las tres finalidades. Gozar de los hermanos, compartir con ellos, vivir en comunión estos días y buscar juntos como amar más a Dios y como amar más a los cristianos a los que servimos. Gracias por ver el video.